El presidente de Kenia, William Ruto, cuyo país liderará la misión multinacional aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyar a la Policía de Haití, pidió hoy que se refuercen los recursos humanitarios destinados al país caribeño. La misión es una intervención fundacional para proporcionar las condiciones necesarias para que Haití consolide su desarrollo y su gobernanza. Por eso, es absolutamente esencial que se refuercen adecuadamente los recursos y el alcance operacional de los equipos de la ONU, así como de otros actores humanitarios y de desarrollo, afirmó este martes el mandatario en un comunicado. La situación en Haití exige que las acciones se incrementen significativamente para satisfacer las demandas de socorro de emergencia, ayuda humanitaria, apoyo a los medios de vida e intervenciones importantes en salud pública y protección ambiental, destacó el presidente keniano. En este sentido, el dirigente alertó sobre la grave degradación ambiental en el país, que ha sufrido devastadores desastres geológicos y climáticos extremos que han dejado al Estado y su economía al límite. He dicho 20 mil veces, el problema en gran medida no es solamente Río Mano, es que teníamos que controlar el despilfarro y el desorden con el otorgamiento de visados a través de los consulados dominicanos en Haití. Era que teníamos que frenar las parturienas, que ya no van a venir ahora, mientras la frontera esté cerrada. Y es que los haitianos brincan cerca, saben lo que les esperan en la frontera. Y esto es más allá de Río Mano, que ya le estamos haciendo la contraparte. Sigan haitianos, sigan trabajando, no importa. Ustedes van a conseguir agua, no se apuren, sigan. Van a perder su cuarto, sigan. Alrededor de las 5 de la tarde, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el envío de tropas a Haití, con la extensión de Rusia y China. No votaron en contra, pero se actuaron y dieron el quórum para la aprobación de esta fuerza. Lo único que no me gusta es que será en enero del año que viene, que van a llegar en un par de meses. La crisis haitiana no espera más. Dice el presidente Abinader, y parece que soy yo que estoy hablando. Que pese a las medidas adoptadas por las Naciones Unidas, el gobierno no variará las medidas que se han adoptado con relación a la crisis producida por la construcción del canal sobre Río Mano. O sea, va a continuar cerrada la frontera. Y yo estoy de acuerdo. Había que aprovechar un momento como este. Los haitianos no saben el gancho que cayeron. Con un presidente coherente y que no le tiembla el pulso. Para defender esta parte, no solamente, y lo he dicho 20 mil veces, el problema en gran medida no es solamente Río Mano. Es que teníamos que controlar el despilfarro y el desorden con el otorgamiento de visados a través de los consulados dominicanos en Haití. Era que teníamos que frenar las parturientas, ya no van a venir ahora, mientras la frontera esté cerrada. Y es que los que no brincan cerca, saben lo que le esperan en la frontera. Y esto es más allá del Río Mano. Que ya le estamos haciendo la contraparte. Sigan a Haití, sigan trabajando, no importa. Ustedes van a conseguir agua, no se apuren, sigan. Van a perder su cuarto, sigan. Y al presidente, si él no ha cedido, pese a un grupo de apátridas que hay aquí, que quiere que abra la frontera. Alegando que el pollo, que se pierdan todos los pollos y todos los huevos. Los negocios no solamente es ganar toda la vida, ganar, 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 ganar. Y ustedes son pobrecitos. Ustedes no son pobrecitos. Ustedes se han hecho millonarios con el negocio de la frontera. O sea, aguanten ahí, porque más que los pollos que ustedes venden, está este país en peligro de la presencia ilegal haitiana. Tenía que llegar el momento que llegó. Y le tocó a un presidente que se la ha jugado. Que muchos le quieren meter miedo diciendo que hubiera el costo político, pero si fuera el costo político no hay que hacer lesiones. Porque usted le pregunta a 100 dominicanos 99, ¿están de acuerdo? No, porque lo diga yo. Mi preocupación era que ninguno de los presidentes que pasaron tomaron el caso con la seriedad que el momento ameritaba. Si estas medidas se habían adoptado hace 10 o 15 o 20 años, no tuviéramos este país haitianizado. No obstante, ayer vi yo una mujer en cuera, señores. Subí en un muro divisorio, en un muro de New Jersey, en cuera, bañándose. Y aquí en la avenida México, a tres esquinas del Palacio Nacional, un haitiano en cuero bañándose allí, por no decir desnudo, en cuero, en cuerito, en pelota. Esa no es la cultura dominicana. El dominicano puede ser pobre y vivir en los rincones más apartados de este país. Y el dominicano tiene reparo y vergüenza. El dominicano no fue criado con esa cultura. El dominicano fue un hombre que se ha criado en el campo. Pobre, pero honrado, decente, educado. Con buenos modales y buenas costumbres. El dominicano no hace eso. El dominicano no se aplata donde quiera. Eso no es cultura dominicana. La cultura dominicana no es esa. El dominicano tiene vergüenza. Todavía hay gente que... El dominicano tiene vergüenza. Hay gente que pasa hambre, bueno, no pedí en este país. Lo conozco yo. Y hay gente que tú, llevándose los mágaros, Douglas, tú le regalas algo y te insultan. Mire, yo soy algún mendigo. Es que hay gente que tiene dignidad en este país. Y es una dignidad traspasada de los siglos por los siglos de nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces, el problema haitiano es más para allá. Ojalá, me encanta la posición del ejército keniano. Vamos para allá en cualquier momento y no vamos en son de paz. Porque ellos van a pacificar Haití. A debaratar las bandas haitianas. Que es lo primero que hay que hacer. De manera que yo estoy satisfecho. Y yo soy un tipo que no me importa lo que el otro piense. Yo creo en mis propias convicciones, equivocadas o no. Pero aquí hay un chantaje. Que yo soy amigo del pueblo haitiano. ¿Quién es amigo del pueblo haitiano? Nosotros compartimos una misma isla para desgracia del pueblo dominicano. Tener un vecino tan malo como ese. Malagradecido. Malo. que nos acecha para asesinar. Entonces, yo creo que esta decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llega en un buen momento. Y quiero destacar la tenacidad, la coherencia y la valentía del presidente Abinader en los foros internacionales. Que nunca dejó de lado la crisis haitiana. Ha sido el presidente que más ha insistido en la ONU, en la OEA y en todos los foros internacionales. A él hay que darle ese visto bueno. Porque si hoy estamos como estamos, se debe a un presidente que decidió acabar el relajo de la frontera. Y por eso yo apoyo al presidente de la república en eso. En eso y otras cosas más. Pero como de lo que se trata del caso haitiano. Yo creo que llegó el momento de eso. Entonces, decirle a los comerciantes que se les está asistiendo. El fin de semana se le distribuyeron 54 millones a comerciantes y detallistas de Pedernales y Dajabón. El gobierno no lo ha dejado solo. Es al paso. Dejen de producir. Busquen otro mercado. Busquen alternativa en el mercado dominicano. Hasta que nosotros podamos resolver el problema de la frontera. No quieren. Es una pantomima de que los productores de huevos regalaron los huevos. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ahora quieren presentarse la víctima. Ay, no todos somos víctimas. Y tienen 100 años siendo semillosas. Que me digan a mí lo que era el contrabando ahí en Elia Piña. Que me digan a mí. Que echen los dientes cubriendo para el periódico El Siglo, para el periódico El Sol, para el periódico La Noticia. ¿Verdad? Para Radio Mil, para Radio Popular, cuál es la otra. Y para Noti Tiempo. Yo trabajé en todas esas empresas periodísticas. Y aquí fui de los iniciadores de Minuto a Minuto. El primer noticiario de Independencia FB fui yo. Uno de los primeros. De los diez primeros. Y nosotros cubriamos toda esa vagabundería. Y todo. Te puedo mencionar un paquete de contrabandistas. Algunos viven y otros han sido sustituidos por sus hijos. Si digo los nombres aquí, después no puedo ir ni a Las Matas, ni al Cercado, ni a Ondovalle, ni a Elia Piña. Centro, frente a la policía, frente al ejército, de distribuir harina, arroz, aceite. Que me digan a mí. Que vivieron toda la vida de eso. Llegó el momento. Con las aduanas que se establecieron para transparentar el comercio. Entonces, de eso es lo que se trata. Paren la producción de huevos y pollos que ustedes tenían para Haití. Para que mañana no quieran pegárselo al gobierno. Porque más que los intereses de ustedes está esta patria. A los productores de huevos y pollos, decirle a ustedes. Miren. ¿Qué ustedes quieren? ¿Ganar cuatro? ¿O que este país es haitianizado totalmente? Y volvamos a ser esclavos de los haitianos. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Que por unos dólares más, como dice una película del viejo oeste. De Clint Hinton. Por unos dólares más. ¿Ustedes quieren por unos dólares más que perdamos el país? Entonces, yo pienso. Yo creo que lo contrario. Entonces, estas medidas todas son atinadas. Y finalmente ahí, seguir con el canal La Vigía a todo el pie, a todo galope 24-7. Vamos a medir fuerza. A ver quién puede más. El agua está, comienza en el lado nuestro. Le damos agua al vecino educado. Al vecino que cumple los tratados. A eso le damos agua. Le damos el derecho al agua. Pero no a la mala. Ustedes se equivocaron. Que se han creído que este país es de ustedes, los haitianos. Y aquí yo le he dicho, 20 mil, ese primero muerto. Ay, ni imaginar otra vez. Volver al deshueye de moca. Y volver a las tropelías que ustedes cometían. Y siguen cometiendo la frontera. De robar los animales, robarse la comida, robarse todos los sembradíos y todo. Y es un presidente que tiene los pantalones puestos. Y bueno que eso se hace. Adelante, Patricia. A las 5.13 minutos de la mañana de este martes 3 de octubre del año 2023. Bueno, hay que destacar que 13 votos a favor, dos abstenciones. No hubo ninguna oposición para que se aprobara el envío de una fuerza multinacional armada hacia Haití. Todo esto con el objetivo claro, en este caso Kenia, que ha dicho que la intención es acabar con las bandas armadas que mantienen en zozobra y que mantienen la inestabilidad social y económica en Haití. Básicamente el mensaje es directito para ellos, sin muchos rodeos. Es para allá que vamos. Y según se ha informado, en una primera etapa se estaría enviando un total de mil policías kenianos. Y que además también se pueden adicionar otros países que deseen enviar sus efectivos policiales hacia esta vecina nación. Y señores, la razón por la cual se envía es que según ha dicho la propia ONU y otros organismos que han estado observando ahora, han comenzado a hablar. Y es que Haití no saldrá por sus propios medios, no saldrá solo de esta situación actual que vive, que como muchos de ustedes saben, hay mucha hambre, hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, no hay empleo. Y realmente la población haitiana, la población civil está sufriendo mucho y el gobierno no tiene capacidad para enfrentar las bandas. Y es ahí, como ustedes saben, ha sido el mismo gobierno también haitiano, no ha sido República Dominicana. República Dominicana ha pedido ayuda, que se intervenga y todo eso, pero es el propio Haití quien ha solicitado fuerza extranjera para poder controlar la situación. El canciller haitiano, cuando habló ayer ante esta Asamblea de las Naciones Unidas, pues agradeció a Ecuador, agradeció a Estados Unidos, que fueron los países que elaboraron el texto. También agradeció a los demás países que se interesaron, pero no mencionó ni siquiera a la República Dominicana. Ustedes pueden ver cómo va la cosa. Nunca nos van a mencionar cuando se trate de agradecer. No sé si es para otra cosa, sí, pero lo cierto es que aunque hay muchas expectativas, tenemos que tomar en cuenta que esto se tomará su tiempo. Ahora se ha dado la orden para que sea aprobado, pero entonces ahora hay que hacer el trabajo de organización para poder hacer efectiva esta decisión de la ONU. En otras ocasiones Haití ya ha sido intervenido, señores, no ha dado resultados. Recuerden lo de la minustad y todo lo que dejaron a su paso, incluso el cólera. Muchas mujeres embarazadas creyendo que con salir embarazadas a esos soldados entonces su vida mejoraría. Y lo que hicieron fue fueron retirados de la zona y dejaron a esos niños también, esas madres abandonadas. Habrá muchas, o sea, mucho que observar, pero en cierto modo, de todas maneras, no deja de ser una noticia esperanzadora para que el orden pueda ser restablecido en esa nación. Y yo quiero también, Johnny, si puedo seguir. Yo tengo otra cosita, pero termina ahí con el tema. Sí, no, porque yo tengo otro tema que voy a cambiar. Sí, déjame decirlo, lo que pasa es que estoy sorprendido que el Papa Francisco recibió una delegación de artistas plásticos y altagracianos. Allá en la Santa Sede. Y entonces esa comisión la encabezó Pedro, Pedro Richardson, quien es el presidente de la Federación Iberoamericana de Municipios Verdes. Tras considerar que un daño al medio ambiente es un crimen, un ecocidio solicitó hoy su santidad al Papa Juan Pablo, al Papa Francisco, su aliento para impulsar la justicia climática. Con los más vulnerables, en especial los que viven en las costas. El doctor Richardson, quien a su vez es también director ejecutivo de Fedodín, expresó la necesidad de enfrentar las olas del calor en el Caribe.